Xavi, partido contra el San Felipe, de nuevo en casa y toca volver a ganar. Sí, toca volver a ganar, toca intentar ganar siempre. Vamos a todos los partidos con esa idea, de intentar sacar de tres en tres y hay partidos que se complican más, otros menos, pero la idea siempre es la misma, intentar ganar. Volvemos a casa, volvemos a nuestro escenario, con campo grande, para intentar jugar el balón, intentar jugar rápido y sobre todo hacer nuestro juego. Después de estos dos últimos partidos, que el rival de la zona media-baja de la tabla os ha dejado pocos espacios jugando a domicilio, vuelve a venir ahora otro equipo de la zona baja. ¿Esperas un planteamiento similar, aunque este campo es más grande que los anteriores, pero un planteamiento de dejaros pocos espacios y jugar poco? Al final el planteamiento que esperamos de ellos es un 5-3-2 o un 5-4-1, o sea que al final se van a tirar para atrás, intentar ayudarse defensivamente el máximo posible, como han hecho Castelldefels, como ha hecho el Sands también, y después intentar salir a las contras. Tenemos que tener controladas las transiciones otra vez, que fallamos esta semana en una transición, en una pérdida de balón en medio campo, nos origina el gol, y tenemos que controlar esto sobre todo y después jugar mucho más rápido de lo que hemos jugado en estos últimos dos partidos. También es cierto que el campo de Sands y Castelldefels no te daba para jugar muy bien al balón, ni tenías los espacios, aquí el campo es mucho más grande, las distancias que tendrá que recorrer el equipo contrario a la hora de defender serán mucho más grandes, al final cuando vayamos más durando el partido aparecerán los espacios y a partir de aquí intentar sacar el partido. Un San Felibén que ha fichado mucha gente joven, mantiene algo del año pasado, ¿es un equipo parecido al del año pasado por juego o es totalmente diferente? Es diferente a la manera de jugar, al final juegan distinto que el año pasado, pero bueno, al final la idea de juego es más o menos, sí que han cambiado la mitad de la plantilla, creo que se han reforzado con gente más joven, pero que bueno, al final hay gente también que viene de Primera Catalana, muchos jugadores, que es su oportunidad para hacerlo bien en Tercera División y bueno, están creciendo, no sería normal que estuvieran en la parte alta, sobre todo a principio de temporada con tantos cambios, pero bueno, al final es un equipo que trabaja bien, que es un equipo que le han metido muy pocos goles, al final sí que está en parte baja, pero solo le han metido siete goles, le cuesta meter goles, ese es el hándicap que tiene, tiene el hándicap también de que jugadores importantes como José L, su hombre gol, que está lesionado desde hace semanas, eso también ayudará a nosotros a tener un poquito más controlado su ataque, pero bueno, al final es un equipo complicado que tendremos que controlarlo e intentar sacar los tres puntos. Te has cansado de repetirlo durante toda la temporada, la gente quizás no lo se ha tomado muy en serio, pero la prueba de que esta tercera es muy igualada, puedes mirar los dos últimos partidos. Sí, pero al final cuando juegas fuera de casa, campos pequeños, se iguala todo mucho, al final las distancias son pequeñas, tienes que estar muy preciso para tener esa opción de gol, la ocasión, si eres un equipo que va a defender, es mucho más fácil, al final despejar es muy fácil, te viene el balón a la zona, la tiras lejos y ya está. Lo complicado es generar, buscar esos espacios que son pequeñitos y sobre todo que el jugador tenga la claridad suficiente de hacer ese último pase, de ese último tiro, de sobre todo generar. Sé que no te gustan estos aspectos, pero esta semana descansa el Prat, en caso de victoria, se igualan los números de partidos y estaréis tan solo a un punto ya con los mismos partidos jugados. Sí, pero al final creo que fallamos la semana pasada, la idea era intentar sacar los puntos la semana pasada para intentar buscar el liderato a esta, al final no ha podido ser, ahora tenemos que intentar acercarnos a los de arriba, en teoría Llegostera también es un equipo que a lo mejor ganará esta semana porque juega en casa, porque lo está sacando todo de tres en tres en su casa, se pondría líder, después estaría el Prat, si nosotros conseguimos ganar estaríamos ahí cerca, todo muy junto, San André va empatado esta mañana, Terrassa veremos lo que hace también, al final las posiciones de arriba se están empezando a colocar, los equipos que en teoría son los potentes por presupuesto, por calidad de plantilla, por todo, pues se están empezando a colocar y tenemos que estar en esa situación de luchar con ellos durante toda la temporada. Y en cuanto al OSPI, ¿cómo ha ido la semana? Que ya mañana será el último entrenamiento, y si hay alguna baja o alta que no tuviste para el partido de Casteldefels. No, al final más o menos todo igual como las semanas anteriores, Juste ya está entrenando casi con toda normalidad y Kevin, que la semana pasada no estaba, que tenía un problema en el tobillo, ha empezado a entrenar esta semana, Belillas que está, después de la operación, está empezando rehabilitación y ya está, y todos los otros están disponibles. Muy bien, suerte. Merci.